Muchos usuarios han reportado problemas cuando intentan instalar la última actualización acumulativa, KB5, 026, 446 o Moment 3. Esta actualización incluye nuevas opciones para tu sistema operativo, como cambios a la interfaz, soporte para USB 4, nuevo icono de VPN, etc. Así que sigue los pasos de este video para aprender cómo resolver tus problemas de Windows Update para que puedas instalar esta importante actualización. En la primera solución vamos a utilizar el escaneado de Windows para reparar tus archivos corruptos de sistema. ¡Suscríbete al canal! En la siguiente solución vamos a escanear tu PC con el solucionador de problemas de Windows Update. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la última solución vamos a reemplazar tus archivos corruptos utilizando una actualización en sitio. Con esta actualización no perderás tus archivos personales o programas instalados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!